Bueno chavales, bienvenido a un nuevo video de ART, video bastante interesante que os traigo hoy Ya que bueno, ha salido hace poco un mod en PC que se llama Beagle Criatures Creo que lo he dicho bien, de acuerdo, de otra manera lo tendré abajo en la descripción si alguien tiene PC y lo quiere descargar Pero bueno, quería enseñaros este mod porque como habéis visto en el título Como sería el TLC3 si por ejemplo cambiaran lo que va siendo el Megalodon Y pusieran realmente el tamaño de lo que va siendo un Megalodon como es en la vida real En plan, un Megalodon si existiera ahora mismo, por poner un ejemplo, encontraran lo que va siendo todo el cuerpo Y las dimensiones, tendría lo que va siendo este tamaño que estaréis viendo ahora mismo en pantalla Que es la imagen que he cogido del mod, de acuerdo Evidentemente os digo una cosa, si este video es bastante apoyado os traeré un video con este Megalodon Evidentemente me descargaré el mod y lo traeré aquí en el canal Y ya os digo que no solamente es este animal, hay bastantes más animales que lo que hacen es modificar con este mod El tamaño y poner a los dinosaurios con un tamaño inmenso, increíble Y evidentemente el Megalodon, bueno lo que va siendo el Megalodon de ART pues tendría este tamaño lo que sería la vida real Si tuviera realmente las dimensiones exactas, de acuerdo Ya que el Megalodon de ART es bastante pequeño a lo que va siendo comparación a Megalodon realmente de la vida real, de acuerdo Tendría este tamaño si en un DLC, bueno perdón, en un DLC3 lo pusieran con ese mismo tamaño Ya os digo que evidentemente el modelo es el mismo que tenemos a día de hoy en el ART Pero lo que me ha sorprendido este mod es eso, el tamaño, le han puesto exactamente igual ¿Vosotros qué opináis? Estaría bastante bien que en un DLC3 pusieran el tamaño este que tiene, como estáis viendo en pantalla, al Megalodon Yo creo que sí, estaría bastante guay y sinceramente me daría bastante miedo a encontrarme un Megalodon Porque actualmente cuando llevas ya bastante horas jugando a ART y te encuentras un Megalodon Pues tampoco te hace como en plan que te da mucho miedo, no es que sea en plan ¡Oh un Megalodon me va a comer! No, en plan ¡Oh mira un Megalodon! Voy nadando o lo mato directamente, de acuerdo En este caso si tú te ves un bicho de estas dimensiones, te lo piensas También tened en cuenta que un bicho de estas dimensiones en consola o lo que va siendo en PC Petaría también bastante, porque tened en cuenta que en consola y en PC hay bastantes Megalodones Por lo que va siendo el mapa, ¿vale? Por lo que va siendo el océano Y un Megalodon de estas dimensiones yo creo que si meten muchísimos pues petaría bastante el mapa Y lo que va siendo el tema de lag, ¿de acuerdo? Pero ya os digo, a mí me gustaría bastante ver al menos, yo que sé, algo así, ¿de acuerdo? El día de mañana en un TLC3, ponedme en los comentarios vosotros que opináis Ponedme también si queréis que os lo traiga en el canal este mod Yo ya os digo, me lo descargo y lo subo en el canal Evidentemente si veo bastante apoyo de like Y veo que a vosotros pues realmente os interesa y queréis verlo Y como siempre, como siempre digo, suscríbete que es totalmente gratis Comparte el vídeo y simplemente quería traer esto para enseñaros Cómo podía llegar a ser, bueno, en un TLC3 o un futuro TLC3 Si modifican el Megalodon, el tamaño, ¿de acuerdo? Que sería bastante brutal y bastante bestial El tamaño es inmenso y ya os digo que es impresionante Así que nada señores, como siempre digo, un saludito Y hasta el próximo vídeo, adiós